Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. Si tuviéramos que enseñar qué es el aire, cómo medirlo, cómo detectar el efecto invernadero o cómo manejar elementos naturales como el fuego o el agua, nos veríamos en un aprieto. Pero para nuestros profesores y alumnos de hoy, es una materia que desvela todos sus secretos. Muchos países intentan reducir la emisión de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático. Chile ha impulsado la producción de las energías renovables para reducir la contaminación atmosférica. Varios jóvenes están implicados en este proceso ecológico. Veamos cómo algunas universidades trabajan en ello. En las afueras de Santiago de Chile, en una zona rural denominada Peñaloén, los alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez están aprendiendo a diseñar un globo aerostático ecológico. Una clase práctica que los estudiantes de cuarto de Ingeniería Industrial y Civil han elegido de manera voluntaria. Todo comienza con bolsas de basura. Creemos que podemos poner en práctica de forma empírica que el aire efectivamente es un fluido y existe y está presente. Y eso es lo que hace que el globo de alguna forma vuele y que no se mantenga como en el fondo estático en el suelo. Y en último lugar es como poner en práctica los conocimientos teóricos que sí estamos aprendiendo en la clase, como es el tema de la ley de alquímides y el empuje y efectivamente hacer un globo que sea capaz de sustentarse a sí mismo y además sustentar 5 kilos. El globo aerostático confeccionado deberá volar por encima de los 10 metros para superar el examen. Las lecciones de termodinámica son necesarias antes de propulsar el globo. Los alumnos deberán respetar ciertas consignas como la utilización de materiales ecológicos. El resto dependerá de su creatividad. Mientras más caro el material de construir, tiene una relación con la cantidad de emisiones de CO2. Ahora, el cálculo ellos del material les cuesta mucho hacerlo, pero sí pueden hacer el cálculo de la operación del globo. Y ojalá en operación él sea cero emisión de carbón, al máximo. Los alumnos reutilizan diferentes materiales como bolsas de basura o tela de una cometa de windsurf. A la hora de rellenar el globo, solo están permitidos gases poco contaminantes como el metano generado por la fermentación de materia orgánica. Cuidado con la presión, los errores en su medición hacen que muchos no consigan despegar. La cinta adhesiva y las bolsas como que se van degradando a medida que la temperatura aumente dentro del aire que está dentro. Y la segunda es que tiene mucha fuerza el aire realmente. Aunque no lo sintamos porque vivimos constantemente en él, tiene una fuerza increíble. Y que el globo finalmente subiera, igual indica que estaba bien hecho. La mayoría de estos ingenieros han elegido una especialización en temas medioambientales. Esta experiencia les ha motivado para contribuir a reducir la contaminación atmosférica. Los elementos naturales pueden ser aún más destructivos. Hablemos ahora del fuego. Jugar con cerillas o una vela puede resultar extremadamente nocivo. Prevenir a los niños sobre este peligro es el tema que ocupa nuestro siguiente reportaje. Veámoslo. El fuego es un elemento poderoso, y eso lo sabe muy bien, en el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Su equipo trabaja diariamente para limitar el desastre que este puede provocar. El lugarteniente, Mapuso, sabe que la prevención es a veces más importante que la acción. Hoy dirige uno de los programas educativos que su departamento ha puesto en marcha en las escuelas de Nueva York. Lo que tratamos de enseñarles es cómo protegerse cuando se declara un incendio. Hay tres palabras clave, las tres P's. Prevención, práctica y preparación. Intentar evitarlo, estar preparado en caso de... Y poner en práctica nuestro plan. Cada semana un grupo de 45 bomberos visita unos 15 centros. Estos nuevos educadores imparten consejos prácticos y muestran a los pequeños qué tipo de reflejos deben tener en situaciones críticas. Me han enseñado qué tengo que hacer cuando hay un incendio en tu casa. Tienes que intentar llamar a un adulto, este probablemente te ayudará y llamará a los bomberos. Estos te preguntarán normalmente tu dirección. La experiencia de estos bomberos nos dice que a partir de los cinco años de edad los niños son capaces de aprender ciertas técnicas de supervivencia, cómo accionar una alarma contra incendios, evitar ciertas prácticas en la cocina o no tocar utensilios peligrosos como cerillas o mecheros. Creo que estas lecciones deberían ser obligatorias porque no solo los niños saldrán beneficiados, sino toda la escuela. Si les enseñamos las reglas básicas, estaremos formando a los adultos de mañana. Es sorprendente, pero a veces son los propios niños los que enseñan estas nociones básicas a sus padres. Ese es el fuego, pero ¿y el agua? La acción irresponsable del hombre ha puesto en peligro la vida marina. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Un centro ha hecho de la preservación de este hábitat su objeto de estudio. Para ello, nos vamos a la isla de Elba, en Italia. Veámoslo. El sexto continente. ¿Qué es lo que realmente conocemos del fondo de los océanos? ¿De sus criaturas submarinas? ¿De sus recursos energéticos? Por esta razón, un grupo de biólogos marinos alemanes tuvo la idea de crear una escuela centrada en la enseñanza del ecosistema marino. Su particularidad, respecto a otros programas educativos en esta misma área, es que utilizan las técnicas de investigación más punteras en la materia. El Instituto de Ciencias HIDRA fue fundado hace dos décadas en la isla de Elba, en Italia. Estar inmersos en las aguas del Mediterráneo permite que estudiantes de todo el planeta puedan aprender con clases de submarinismo y en nuestro centro situado aquí en la isla. Aquí la práctica prima sobre la teoría. El contacto con el hábitat submarino ayuda a estos estudiantes a poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases magistrales y en el laboratorio. Por este centro de investigación han pasado unos 15.000 estudiantes y para muchos de ellos era su primera experiencia práctica en el fondo marino. Algunos han vuelto 15 años después como profesores y enseñan a otros estudiantes. Vengo de la Universidad Alemana de Bayreuth y estoy estudiando biología. Terminé mi tesis y como mi carrera estuvo basada en el estudio del ecosistema terrestre, ahora quiero ver cuál es su conexión con el ecosistema marino. Es un trabajo a largo plazo para el futuro. Lo primero que aprenden aquí estos estudiantes son las técnicas para una buena sesión de submarinismo, necesaria para trabajar directamente en el hábitat marino. La ventaja más importante que tiene estar en la isla de Elba es poder estar en contacto permanente con un entorno natural. Es una gran oportunidad que no teníamos en la Universidad de Darmstadt. En segundo lugar, nuestros estudiantes pueden a su vez llegar a ser profesores. Por eso es esencial accedernos solo a nuestros laboratorios y clases, sino también a este entorno natural que permite practicar nuestros conocimientos sobre biología en el mar. Una de las asignaturas más apreciadas por los alumnos trata la conservación del ecosistema marino y la búsqueda de nuevos materiales biodegradables, una investigación que comparten con muchas otras universidades del mundo. ¿Qué piensan sobre el agua, el fuego y el aire? ¿Cuáles han sido sus experiencias con estos elementos naturales? Compartan sus ideas con nosotros en nuestras redes sociales. Encantada de haber compartido este programa con ustedes. Hasta la semana que viene. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.